Hoy vamos a compartir información de la ayuda federal gratuita, el FASFA y el DREAM Act. Esta información va a ser en español y en inglés. La solicitud gratuita federal FASFA ya está abierta. Las universidades y los programas profesionales usan el FASFA para determinar cuánta ayuda financiera usted puede recibir. Esto incluye subvenciones, becas, trabajo de estudiante y préstamos. El estado de Nueva York exige que todas las familias tienen la ayuda financiera FASFA o llenen la exención si no desean aplicar al FASFA. Recomendamos que todas las familias o los estudiantes llenen el FASFA o el DREAM Act. Vamos a ir en la primera semana de diciembre a todas las clases de inglés de los estudiantes de último año para crear una cuenta de FASFA ID y entrar a la página studentaid.gov. El padre o el tutor tiene que hacer una cuenta también si ya no tiene una cuenta. Esta página tiene mucha información sobre cómo crear una cuenta de FASFA ID. También tiene varios recursos en la página web. Si entra y le hace un clic donde dice crear una cuenta, ustedes pueden crear su cuenta de FASFA ID. Luego le va a llegar un correo electrónico. Cuando reciba el correo electrónico, pueden iniciar su sección y llenar la aplicación de Financial Aid FASFA. También para crear una cuenta necesita su nombre completo, número de Social Security y su fecha de nacimiento. El 9 de diciembre vamos a organizar una noche para que la familia crea una cuenta de FASFA y también reciban ayuda llenando el Financial Aid FASFA. Vamos a tener representantes de universidades y también los consejeros y consejeras para ayudar en inglés y en español. Para más información y para registrarse a la noche de FASFA, lean el volante adecuado. Es el volante de la información de FASFA ID. El primer enlace es información sobre crear una cuenta de FASFA ID. El segundo enlace es los documentos que ustedes tienen que tener en mano para poder crear una cuenta y llenar el Financial Aid, el FASFA. Y el último enlace es para registrarse a una sección el día 9 de diciembre. La primera sección sería a las 5, la segunda sección a las 6 y la última sección a las 7. Por favor asegúrese que usted y su hijo o hija esté presente. Si no puede asistir y necesita ayuda, por favor contacte a la señora D. Semon en la oficina de Universidad y Carrera o con su consejero o consejera.